Las personas que resulten electas estén claramente desvinculadas de los partidos políticos. La importancia de la no afiliación política en la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional es clave para el proceso que tendrá en sus manos la Asamblea Legislativa, dice Claudia Humaña, miembro del Consorcio por la Transparencia. El papel de los nuevos magistrados cobra relevancia porque todavía hay en desarrollo casos de probidad y otros que deben ventilarse. Existe vigilancia en el proceso, según Humaña, pero hay situaciones a corregir. La FEDAE sigue siendo el eslabón definitivamente más débil del proceso. En el Consejo Nacional de la Judicatura hemos encontrado avances, pero también hasta cierto punto algunos criterios muy tibios. Y por supuesto que en el seno de la Asamblea Legislativa hay grandes áreas de riesgo. Algunos de los casos en la oficina de probidad son el del exdiputado y actual presidente de Proeza, Cifrido Reyes, y el del diputado, Guillermo Gallegos. Además está el de Ana Vilma de Escobar y el de Nayib Bukele. El magistrado Rodolfo González, quien está concluyendo su periodo en la Sala de lo Constitucional, tiene sus valoraciones de la elección y de los retos que tendrán quienes le sucedan. Si los partidos entienden que los acuerdos de paz les habilitan a repartirse a las instituciones, pues es un problema de los partidos, porque la Constitución no autoriza a que los partidos se repartan a las instituciones. El fiscal no trabaja para un partido, los magistrados de la Corte no trabajan para un partido, ni el presidente del CNJ o la Corte de Cuentas trabajan para el país. Llama la atención que en los listados de aspirantes a magistrados se había incluido gente que fue declarada inconstitucional por sus vínculos partidarios, como el caso de Ulises Rivas, quien fue funcionario del Tribunal Electoral, y Tito Celada, quien estuvo en el Consejo de la Judicatura, y otros como el del exfiscal Belisario Artiga, quien fue fiscal con el aval del partido Arena. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.